Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no tenía pensado hacer este vídeo, pero... Viendo la cantidad de gente, amigos, o sea... Que están súper hundidos por la victoria del Real Madrid Creo que es necesario hacer una reflexión, o sea... Creo que se nos está yendo de las manos De verdad lo digo No sé si es por esta era moderna de redes sociales Que ha creado como gente Generadores de contenido, creadores de contenido Instagramers, TikTokers, no sé qué Programas como El Chiringuito también han ayudado creo a esto A basarlo todo en Madrid-Barça-Barça-Madrid Entonces, todo el rato es comunicante todo Y todo lo que haga el otro te tiene que hundir Y todo lo que hagas tú tiene que hundir al otro De verdad lo digo Me sorprende una barbaridad Me sorprende una barbaridad que haya gente Preocupada Porque el Madrid gane una Champions 15 Como si gana 48.000 O sea, ¿qué problema hay? A ver, a mí me fastidiaría que la ganasen Eliminándonos a nosotros Que en la final nos pudieran ganar En una hipotética final que hubiese Pero que el Madrid le gane ayer a la Champions Bueno, es que de hecho no vi el ni el... O sea, no veo nunca, ya lo sabéis, los partidos de Madrid Pero es que el de ayer Mucho menos me dice la gente No, es que si te gusta el fútbol A mí me gusta el Barça, tronco Yo soy del Barça Me gusta el fútbol, evidentemente Algún día veo algún partido de la Premier Si me apetece y tal Pero ¿Cómo voy a ver yo los partidos de mi rival? En la Liga, por ejemplo O la Champions que estamos eliminados hace 100 años ¿Para qué me interesa a mí lo que haga el Madrid? Repito, creo que esto es de las nuevas generaciones De las nuevas generaciones que nos están llevando otra vez Al pensamiento antiguo Hace años Cuando yo era solamente un crío Y no sabía ni siquiera si me gustaba el fútbol El básquet, el tenis o la petanca Existía esta corriente El nuñismo más recarcitante vivía en esto Vivía en Tu temporada Era buena si el Madrid perdía Aunque tú hubieses perdido todo Y así ibas salvando Porque estábamos más pendientes de lo que pasaba afuera De lo que pasaba adentro Eso se rompió un poco También en el nuñismo Con la llegada de Cruyff Cruyff era un tipo desacomplejado Al que le daba igual Lo que hiciese en Madrid Él se centraba en mejorar lo que estaba en el Barça Y en centrarse en mejorar al Barça también Posteriormente, la primera etapa de Laporta Ya borró Bilipendio Ese pensamiento De hecho, el primer Laporta Siempre renegó del nuñismo por eso Porque decía que el Barça necesitaba Refundarse Renovarse Rejuvenecerse Que no podíamos estar todo el día pendientes De lo que hacía el otro O sea, es que me parece surrealista Entonces Como yo os decía, yo era un niño Y yo creo que ya me he criado en una generación En la que Creí con la idea esa De que yo soy del Barça Y lo que quiero es que el Barça vaya bien Y lo que hagan el resto Oye, felicidades Y a seguir O sea, me da igual Que gane la Liga el Atleti A mí lo que me fastidia es que no la gane el Barça Pero una vez ya sé que no la va a ganar el Barça Me da igual que la gane el Madrid El Atleti El Girona Yo qué sé El Valladolid Me da igual Que no la ganen Mejor Que el español descienda Mejor O que no ascienda Mejor dicho Mejor Pero eso va a hipotecar Mi preocupación Mi felicidad O mi punto de crítico con el club A mí lo que me preocupa Es que el Barça tenga la deuda que tenga Me preocupa la situación económica Que tenemos con el Fair Play Me preocupa que Hansi Flick Llegue ahora como ha llegado Y construya un buen equipo Me preocupa saber si Daremos con la tecla Me preocupa Hostia, qué fichaje haremos, ¿no? Como periodista también, además Todas esas cosas Son las que me preocupan a mí Todas No, que el Madrid Vaya Vaya año O sea ¿En qué te influye a ti? ¿En qué te influye? Te pregunto de verdad Sé que venden mucho más lo otro Sé que venden mucho más lo otro Hay un montón de De youtubers Y de creadores de contenido Súper grandes en TikTok En todos los sitios Que han generado mucho esto, ¿no? El Madrid versus Barcelona El Barcelona versus Madrid Y si a mí me pasa Me jodo Y si al otro también Pero yo no lo entiendo De verdad lo digo No sé si es porque soy de Barcelona No sé porque soy culé Desde que tengo cero años y medio No sé No sé por qué será O porque os digo Porque me he criado En esa generación Desacomplejada De decir Mi preocupación Es lo que pasa en mi club Y lo que pase el resto Pues Lo que os digo Si no gana el Madrid Mejor Si pierde el Madrid Voy a abrir una botella de cava No Si la gana Si gana el Madrid Voy a meterme en la cama O súper No Por eso os digo Que los programas Como el Chiringuito También han ayudado A que todos Estos creadores de contenido Es que no me acuerdo De los nombres He visto un par de canales Muy muy grandes De millones de suscriptores Que se dedican Solamente a hacer esto Si gana el Barça Normalmente son de fuera No son ni de Madrid Ni de Barcelona Son gente Pues de Sudamérica De yo que sé De Estados Unidos Gente de fuera Que lo centra todo en eso Y como tienen tantos millones De seguidores Crean una cultura Del eso Si pierde el Barça Fiesta Si pierde el Madrid Fiesta Y si no Destrucción El Barça es una mierda Y yo creo que no es así Apostillo lo que os decía Del Chiringuito Creo que también Ha influido en esto Personajes Porque son personajes Guionizados Porque son guionizados Como Cristóbal Soria Por ejemplo Que es un monologuista Al final Es un tío que hace humor Ayuda también a esto Porque te vende Que es una figura De un tío Que no es del Barça En teoría Es del Sevilla Creo que es del Sevilla Pero que todo lo que le pasa Al Madrid Malo Es una fiesta Y todo que no A dormir A la cama Que no sé qué Y todo el rato igual Chiringuito se centra en eso Hablan Cinco minutos de un equipo Pero siempre se centra En Madrid Versus Barça Madrid Versus Barça Y creo que vamos Por un mal camino así O sea Si el Barça Como institución Tiene que estar pensando En que a una institución rival El eterno rival Le vaya mejor Y eso le va a A presionar O a fomentar Que haga las cosas De otra manera Me parece un error tremendo Repito Por como Hemos sido históricamente Cuando más hemos ganado Y cuando mejor hemos estado Es cuando más desacomplejados Hemos sido Cuando más preocupados Y críticos hemos sido Con nuestro club Que es lo que nos tiene que Importar O sea Yo hoy Haya ganado El Madrid 15 o 25 Como os digo No sabía ni que había Una final O sea Imagínate ayer Porque me da igual Estoy pensando ya En el básquet Que juega hoy también O sea Me da igual El Barça Atletic Entonces El pensamiento Este de estar Todo relacionado Me parece mal Desacomplejados Hemos ganado Nos ha dado igual Siempre todo Nos hemos preocupado Más por nuestro club Por mejorar las estructuras Por mejorar las secciones Por mejorar El equipo de fútbol Por mejorar La institución Que esto Que lo otro El resto Me la pela Así de claro Y de malos lo digo También creo que No ayuda Como os digo Estos Los periódicos De cabecera Hoy Mundo Deportivo Pum Venga en portada El Sport Pum Venga en portada Otra vez igual O no sé qué Es que yo esto No lo he visto Cuando el Barça Ganaba todo O sea El Madrid se pegó Creo que 17 Casi 20 años Sin ganar una Champions Entre tantos El Barça ganaba La ganaban otros ¿No? Yo nunca he visto Al Mar O a los programas ¡Oh! ¡Qué fracaso! Entonces ¿Por qué no nos empezamos A centrar en lo que es verdad? Y la gente para de ver Muchos comentarios En los vídeos ¡Oh! ¡Qué desastre! Es que la Champions Y yo siempre digo lo mismo ¿Pero y qué más te da? Durante la Liga lo mismo Toda la Liga igual ¡Oh! Venga a ver si Y en la Liga Lo puedo llegar a entender Porque si estás apretado a puntos Pues Te puede ir De que pierda el Madrid Pero nuestra pelea este año Era más con el Girona Que con el Madrid Que nos tomó mucha ventaja Y la gente Estaba todos Todos los postpartidos míos Preocupados con el Madrid Que si Bellingham Que si el árbitro Le había dicho Que si un penalti No lo veas el partido Macho Si ya sabes cómo funciona Ya sabes cómo funciona Ya lo sabes Ahora veo debates De gente en Twitter De grandes opinadores Que van siempre A los mismos medios No, es que El modelo del Barça Hay que cambiarlo Es que ya está bien Del ADN Hay que parecerse al Madrid Oye señor Si le gusta tanto Parecerse al Madrid Hágase usted el Madrid Es que no lo entiendo Ahora No, hay que Todo como estamos pensando Fuera Y hay que parecerse al Madrid Ese sentimiento Yo no lo tengo ¿Sabéis por qué? Porque como no veo al Madrid Nunca Y me da igual Lo que le pasa al Madrid Yo lo único que quiero Es que mi Barça Vaya bien Eso es parecerse al Madrid Hágase usted Del Real Madrid Caballero O sea ¿Le tiene envidia A usted al Real Madrid? Pues hágase del Real Madrid ¿Quién se lo impide? Lo digo por los grandes opinadores Que hay en las teles Aquí en Cataluña Fliparíais En las teles En las tertulias En las radios Claro Es que el Madrid guañe Oye Si el Madrid guaña Pues que guañe El Madrid Me parece surrealista Surrealista Y quería transmitirlo aquí Al menos para mi gente Los que estáis aquí La pequeña comunidad que somos No seáis acomplejados De verdad La mentalidad nuestra Siempre ha sido otra Desde que arrancamos Ese pensamiento Nuñista Antiguo De estar todo el día Pensando O sea Porque sabéis Que pasará si no Que al final Nos convertiremos En un Atlético de Madrid Más la afición El club no El club está por encima de todo El Atlético de Madrid O el español Celebran Que el Madrid no gane El español Su mejor título es Ganarle Al Barça Un partido al año Y que el Barça No lo gane la liga Lo celebran ellos Yo quiero eso Para mi club Yo tengo que estar pendiente A ver si no ganan Y esta noche duermo mejor Dormiré mejor Si al Barça le va mejor Lo que hagan el resto Me importa un pito Quiero saber Cuántos pensáis como yo Y cuántos no Aquí abajo voy a estar Leyendo Pero vaya Creo que es una manera de pensar Mucho mejor Y que muchos más frutos Nos ha dado Venga Dale like Suscríbete Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video